Mi nombre es Rina Magalide Contreras, mis dos hijos, Mauricio Alejandro Contreras, Freddy y Gabriel Contreras. Mauricio tiene 12 años y Gabriel tiene 7 años. Mauricio nace hace 12 años, gracias a Dios. Mauricio nace con un quiste en el hemisferio izquierdo de su cerebro debido a unas complicaciones en mi embarazo. Pasa un proceso de rehabilitación por mucho tiempo, luego de eso nos dan de alta en el proceso de rehabilitación en Teletón y pues nosotros quedamos en casa con Mauricio haciéndole terapia. A los 3 años, Mauricio, el quiste que tenía en el cerebro le crece y se somete a un proceso de operación para colocarle una válvula en su cabeza. Gracias a Dios y por la voluntad de Dios, Mauricio pudo salir de ese proceso porque fue muy complicada su operación, él estaba muy débil. Pasó mucho tiempo y comenzamos nuevamente a rehabilitarlo en casa, Mauricio, después de todo ese proceso de rehabilitación en Teletón pues poco a poco fui aprendiendo a hacer terapia en casa y eso le ayudó mucho para poder seguir haciéndole su rehabilitación. Pasado ese tiempo pues yo tengo una amiga que se llama Reina Emelina López ella escuchó por la televisión de que están queriendo hacer un centro de rehabilitación en Puerto Cortés yo la conozco a ella y ella me invita a formar parte de ese centro de rehabilitación conociendo el caso de la familia con Mauricio entonces llegamos y fuimos a la primera reunión y me emocionó mucho el hecho de que existiera la posibilidad de abrir un centro de rehabilitación en Puerto Cortés pues de hecho nosotros ya nos habían dado de alta en Teletón y muchas madres del puerto habían quedado con sus hijos en el aire debido a que les había sucedido lo mismo que a mí empezamos en Cripco a trabajar de lleno fue maravilloso cuando ese primero de noviembre hace ya siete años abrieron sus puertas a la población y pues para mí como madre también de un niño con discapacidad fue algo maravilloso saber que Mauricio nuevamente iba a poder lograr rehabilitarse empezamos el proceso de rehabilitación de Mauricio en Cripco y poco a poco él iba obteniendo sus movimientos en un muy corto tiempo Mauricio ya estaba sentándose Mauricio ya estaba teniendo movimientos en todo su cuerpo, tenía ya el control de tronco Mauricio no podía hacer esto que está haciendo en este momento sentarse bien porque se iba de lado y bueno llegó el momento en el que Mauricio llegó a obtener fortaleza en sus piernas y nunca olvido ese día en que la licenciada lo paró enfrente de mí fue más que maravilloso verlo por primera vez pararse y está grabada en mi mente esa imagen cuando lo vi pararse fue maravilloso sin embargo venía un periodo más difícil para nosotros como familia pues en ese mismo dos meses después de haber visto eso Mauricio fue detectado con leucemia fue una noticia muy fuerte para nosotros como padres sabiendo que habíamos pasado ya un proceso de rehabilitación que estaba a punto de culminar con la rehabilitación de Mauricio y entrábamos a otra fase tuvimos que suspender la rehabilitación para entrar a otro proceso que era ya más difícil y más fuerte como es la quimioterapia al principio fue muy difícil para nosotros porque las doctores incluso debido a la discapacidad de Mauricio nos decían de que que muy difícil Mauricio iba a soportar las quimioterapias ya que él no hablaba él ya no caminaba y ese proceso es tan doloroso que él no iba a poder expresar lo que sentía cuando iba entrando la quimio a su cuerpo sin embargo Dios nos dio la fortaleza Dios nunca nos ha desamparado Dios ha estado siempre con nosotros y nos dio la sabiduría para hablar con los médicos y decirle que íbamos a entrar ese proceso de quimioterapia fuerte para Mauricio pidiéndole a Dios que le diera la fortaleza a él para poderla superar y dárnosnos la fuerza a nosotros para poder pasar ese proceso tan difícil al que él se iba a enfrentar pues como les digo Dios nunca nos ha soltado de la mano Mauricio entró al proceso de quimioterapia fue fue algo maravilloso verlo que que él entró a la quimio y no vomitaba Mauricio su apetito nunca lo ha perdido comiendo y era maravilloso ver como su cuerpo iba absorbiendo la quimio sin ningún efecto secundario hasta que Mauricio pues entró a un proceso de radioterapia los doctores lo recomendaron para proteger su cerebro ya que había un problema ya en su cerebro se le cayó su pelito se miraba hermoso Mauricio y bueno lo hemos disfrutado hasta ahora gracias a Dios Mauricio terminó terminó ya su proceso de quimioterapia hace más de tres años y medio ya estamos en supervisión Mauricio ya no tiene quimioterapia un año y medio ya sin quimio su médula está limpia gracias a Dios y pues aquí estamos disfrutando día a día de él de lo maravilloso que ha sido Dios con nosotros con Gabriel que ha podido disfrutar de su hermano día a día que como familia disfrutamos de Mauricio y damos gracias a Dios por todas las bendiciones que nos da bueno Gabriel para nosotros fue maravilloso porque nosotros decíamos nos vamos a quedar como padres con mi esposo decíamos solo con Mauricio y los médicos nos decían Mauricio va a necesitar un hermano ese hermano que esté ahí con él que lo disfrute verdad y pues nace Gabriel y de hecho los médicos no se equivocan verdad Gabriel vino a alegrar nuestras vidas aún más porque Gabriel disfruta de su hermano y Mauricio disfruta de Gabriel igual Gabriel va a su escuela y cuando viene de la escuela llega y y se le tira encima a Mauricio y lo piquea y y Mauricio lo disfruta muchísimo juegan con sus carros Gabriel le pone los carritos a Mauricio en sus manos y juegan lo disfrutan es maravilloso verlos a ellos dos como hermanos disfrutarlos y para mí es maravilloso tener a Gabriel con nosotros también porque él ha venido a conmemorar ese complementar nuestras vidas estamos de extremo a extremo verdad Mauricio que no se moviliza pero Gabriel nos complementa esa área también como padres y somos más que felices como familia ¿por qué apoyar a Crisco? porque Crisco es es un centro de rehabilitación de esperanza de amor de ayuda al prójimo como Dios lo manda y sin Crisco muchas puertas y muchas esperanzas se van a cerrar apoyemos este 10 de diciembre a Crisco abra su corazón disfrute como familia Crisco que somos de este evento tan maravilloso y sea parte de esta actividad llena de amor que ese día se va a realizar apoyemos a Crisco porque Crisco es de todos y recuerda llevamos a Crisco en el corazón y apoyamos su construcción Crisco a Crisco